Hola, hola, piratas de habla hispana. Este es The Gamehunter Channel, el canal de Gamehunter. Uff, todavía estoy mezclando mi español e inglés un poquitito, pero vamos a tratar de corregir eso. ¿Cómo están todos? Este es un nuevo episodio de Plunder Pirates. Las cosas han estado bastante mejor y la verdad es que por eso no había podido grabar ningún episodio anteriormente por falta de tiempo, pero ya nos vamos a poner el día. Clash of Clans en español, Plunder Pirates en español, van a tener su sección especial. La idea es poder tener al menos un episodio semanal de cada uno. Voy a tratar de poner en mi página de Facebook, que ustedes pueden ver en el costado derecho de la pantalla, The Gamehunter.gaming. Voy a estar informando de cuándo van a ser los capítulos, qué día voy a poner episodio de Plunder Pirates, qué día voy a poner episodio de Clash of Clans en español. Primero que nada quiero darles gracias a mis amigos de Midoki, que son los encargados de este juego. He estado en comunicación con ellos y he conseguido que pongan la bandera chilena en el próximo parche de Plunder Pirates. Después me conté todavía un montón de banderas y no podía pillar la mía. Y bueno, les mandé un mensaje, estuve hablando con ellos y estoy esperando ese parche ansiosamente, les diré. Como han dado las cosas, han dado bien. Ya tengo el edificio de la cofería, como les había mostrado en el episodio anterior, y me uní a otra cofería. Esta es la cofería donde estoy con mi otra cuenta, con la cual hago los videos en inglés. Se llama New York Pirates. Y la verdad son increíbles todos ellos. Por eso decidí irme para allá y continuar jugando con ellos. Es muy entretenido. Todos se comunican bastante bien y eso es muy importante. Sobre todo al momento en cuanto tienes que financiar las ventajas de la cofería. Como creo que les había mencionado en el capítulo anterior, tú puedes tener la cantera. La cantera lo que hace mejora la resistencia de las murallas de tus islas. El observatorio reduce el tiempo de exploración y la herrería mejora la fuerza de ataque de tus piratas. Y todas estas ventajas se pagan en comunidad. La tienes que juntar con el resto de tu cofería. Y entre ellos tienen que juntar los recursos necesarios para poder pagar y pasar a ocupar esos bonos o ventajas. Tengo que empezar a construir algunos edificios que me están faltando. Vamos a ver qué es lo que es de nuevo. Bueno, tenemos la cabaña de Voodoo. La cabaña de Voodoo me permite construir el curandero. Una de las unidades más interesantes, si queramos ver en detalle más adelante. Muy importante, si se das cuenta, el curandero es el que se encarga de proteger a las unidades. Le da como extra protección, resistencia. Y es muy buena cuando llegas a cierto nivel. Tú puedes desbloquear una habilidad que ayuda a revivir los piratas caídos. Muy, 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 muy buena. Así que el curandero es algo que vamos a estar ocupando bastante. Voy a tratar de hacer uno o dos ataques en este video. Y vamos a ocupar el curandero para ver cómo se mueve. Realmente en este nivel 1 y el costo de contratación es solamente 2.500 grog. Más adelante empieza a costar bastante caro. Muy, muy, muy caro. Y si se dan un vistacito por el video mío anterior del Plane of Pirates en inglés, se darán cuenta que en estos instantes creo que estoy pagando como 30.000. 30.000 de grog para contratar el curandero. Una suma de locos. Así que por eso hay que saber ocuparlo bien. Saber en qué momento hay que desplegarlo en el modo de batalla. Y tratar de ocuparlo lo mejor posible. De otra forma es una pérdida enorme de grog. Así que esa es una de las unidades que vamos a estar ocupando en este video. Y otra unidad que también desbloquea. Estoy seguro que no lo hicimos, no lo vimos en el episodio anterior. Es el bombardero. El bombardero, uff, este tipo es un loco. Que esté muy bueno destruyendo murallas. Tiene una habilidad especial que te tira en modo kamikaze. Y hace bastante daño. El único problema que tiene es que la resistencia es muy, muy, muy baja. También tienes que saber ubicarlos en el campo de batalla. De otra forma son una pérdida de tiempo. Te recomiendo ocupar unos brutos quizás adelante. Y una vez que los brutos están recibiendo daño por parte de los edificios de defensa. Es el momento de desplegar a tus bombarderos. Y ellos se van a encargar del resto. Créeme. Ok, tenemos bombardero. El bombardero no lo subió de nivel. Pero las demás unidades las tengo en niveles más elevados. Mi artillero está en nivel 12. Mi bucanero está en nivel 7. De hecho quizás podría mejorar. Estoy tratando de acordarme de qué es lo que quería hacer. Hay algo que quería construir. Ok, ya me acordé, me acordé, me acordé, me acordé. Esto. Necesito construir otra letrina. Vamos a ver edificios. Esto. ¿Viste? La letrina, como les había contado anteriormente, te permite expandir la taberna. Y así puedes contratar más piratas. Eso es muy importante. Y en este instante justamente, ya que estoy en el nivel de salón de piratas 5, puedo construir otra letrina. El problema es que sale bastante caro. Son 400.000 en oro. Y no estoy ni cerca. Pero bueno, de todas formas vamos a tratar de quizás avanzar. Probablemente lo podamos hacer en este episodio. Si tenemos suerte en uno o dos ataques. Déjame ver si tengo algunos recursos por aquí gratis que tenemos. Sí, tenemos algunas recompensas que no he cobrado. Bastantes gemas. Esta no la cobras porque es bastante, bastante grog. Y no lo puedo ocupar en este instante. Déjame ver. ¿En qué lo puedo ocupar? Puedo ocupar en el bombardero quizás. Me gustaría perfeccionar más el bruto. Con esta habilidad el bruto hace más daño a los monstruos marinos. Pero algo que realmente en este instante no me interesa. Pero vamos a ver. ¿Cuánto puedo subirle? Quizás puedo subir esto. Oh, necesito dos mil quinientos puntos de batalla para poder subir la academia. Ok. Todavía estamos un poquito lejos de eso. Vamos a tener que empezar a atacar más, ¿ya? Así que los próximos videos que vamos a estar haciendo van a ser más ofensivos. Vamos a destinar noches especiales para hacer ataques, ¿ok? Déjame ver acá qué más tengo. Tengo alguno, algo de oro que pueda cobrar. No, ese no es de oro. Esta recompensa, esa. Otra recompensa. Tengo otra recompensa por aquí guardada. Esta es de grog. Uh, un montón de grog. Por tener la caña de voodoo, claro. Veinte más por matar los murciélagos. Cincuenta más por revelar veinte por ciento del mapa. ¡Wow! Tengo un montón, pero ninguna de oro que es lo que estaba buscando. Déjame ver si la parte del mar... He estado explorando bastante. Eso es muy importante. Acuérdate que estés a punto si te va a ayudar eso a agrandar el faro. Y como te digo, una de las cosas que se puede hacer cuando no tenga mucho tiempo de jugar. Deja tu grupo de piratas listo y mándalos a viajar. Por ejemplo, mandarlos hasta el máximo que pueda ir. Por ejemplo, acá. Uh, está muy malo. Es que lo que pasa es que el pirata, este barco pirata que tengo, tengo que subirlo de nivel. Este no tengo mucho alcance ya. Ya he recorrido casi todo lo que he podido. Y por eso necesito subirlo de nivel también. Déjame ver qué es lo que necesito, porque necesito subir el faro. Y el faro creo que para ello necesito bastante grog. Déjame ver. ¡Eh! Tengo los puntos de exploración listos ya. Muy bien. Quizá en este episodio vamos a tratar de empezar a construir la letrina y mejorar el faro. Eso está muy, muy interesante. Si ya no anunció el Clash of Clans en español, no se preocupen que vamos a hacer un episodio de ellos. Ya viene muy pronto. Ok, como tenemos un poco de gemas, las vamos a ocupar para apresurar las tropas. Vamos a ver lo que tenemos acá primero. Probablemente no, a lo mejor tengo un curandero. Tengo Frankenbrunstenstein. Tengo tres brutos. Muy poco brutos, no me gusta. Lo que pasa es que a veces no hago muchos brutos cuando estoy explorando, porque no me gusta perder esa unidad. Prefiero poner un montón de bucaneros y artilleros para esa función. Pero el problema es que cuando vaya a batalla, ahí sí que empieza a oler. Bueno, vamos a ver si podemos saquear a alguien. Porque necesitamos un poquito de recursos. Y esta no es una base que vamos a poder atacar. Está bastante subida de nivel. Tiene su bunker ahí. Vamos a buscar algo un poquito más asequible. Sobre todo con este grupo de soldaditos que tengo. No me va a ayudar mucho. Por ahí hay uno. Tiene dos morteros. Unos cañones. Quizás podemos atacar a esta. ¿Por qué no? Vamos a tratar. Vamos a tratar qué es lo que se puede hacer acá. Vamos a poner el curandero atrásito. Y ahora vamos a poner todos los artilleros atrás. Para empezar a apoyarlos. Empezar a destruir la base enemiga. Lo más rápido posible. Una vez que los morteros empiezan a recibir daño. Estás, pero en muy, muy, muy buenas condiciones de salir adelante con tu ataque. Porque si los brutos están recibiendo daño. Tienen los artilleros atrás que van a encargarse de todo. Lo bueno es que ese artillero, ese bunker que está ahí. Está apuntando hacia la izquierda. Así que en este instante no estamos en riesgo de nada. Perfecto. Justo lo que necesitamos. Frank Brunstenstein. Termino mortero, que es lo que necesito. Como se da cuenta, el curandero está protegiendo un grupo de artilleros que tenemos ahí. Es bastante bien. Tenemos dos estrellitas. Siguen atacando. Vamos a ocupar nuevamente la habilidad... De pistolas locas del artillero. Y mira cómo va a caer ese bunker. Puff. Era un segundo. Eh, bastante bueno. Bastante, un ataque bastante decente. Nos faltan todavía recursos. Necesitamos juntar 400.000. De ambos. No está mal. Probablemente en un ataque más vamos a poder conseguirlo. Bueno, la idea es que vamos a hacer videos como tipo más seguido. Vamos a practicar en diferentes configuraciones. Ok, no necesito más. Ya tengo todo el botín posible. Subimos rango pirata un poquitito. Bastante, bastante botín. Que es muy bueno. Déjame ver entonces. ¿Cuánto lo voy a necesitar? Necesito 400.000 para la letrina. Y necesito 400.000 para el faro. 350 para el faro. Mira. Ya lo podemos construir. No lo voy a construir todavía porque por si acaso me falta. Déjame dejar preparado. Vamos a atacar ahora nuevamente con... Ahora sí, vamos a tener un grupo grande. Mira, por eso necesito agrandar el... Desesperadamente necesito agrandar la... La taberna. Porque no puedo poner muchos soldados ahora. Si te das cuenta. No bucaneros. Vamos a probar. Ok. Vamos a terminar. Vamos a gastar estas gemas que nos quedan ahí. Y vamos a prepararnos para atacar nuevamente. Me gusta ocupar el curandero con grupos de bucaneros. Porque los bucaneros por lo general mueren muy fácil. Así que si les ponen el curandero cerca. Por lo general va a tener un otro... ¿Cómo se llama? Nivel de protección. Y además más adelante cuando el curandero tenga la habilidad de revivir los muertos. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Porque no importa que los bucaneros mueran. El curandero va a poder revivirlos por la parte de atrás. Muy, muy, muy interesante. Por la parte de atrás me refiero. No por el tercero me refiero. Que cuando está detrás de los bucaneros. Valga aclarar ese punto. Y vámonos a atacar. Porque eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Haciendo unas cuentas redadas. A ver si podemos conseguir los recursos que necesitamos. Esta base está bastante difícil. Quizás nos podemos ir a robar los recursos. Que es lo que me interesa. ¿Cuántos morteros tiene? Un mortero muy alto. El mortero de la izquierda a nivel muy alto. Eso no me ayuda. Esta base está muy fácil de robar los recursos. Pero los recursos no son mucho. Vamos a hacerlo como modo de entrenamiento. Ok. Vamos a atacar por el frente. Y una vez que me estén atacando los cañones y el mortero. Voy a desplegar el resto de los bombarderos. Por el lado derecho para robar los recursos. Ok. Aquí va. Mi grupo de gorditos. Y mientras tanto aquí tengo mis bombarderos. Que como locos se van a empezar. Van a empezar a echar abajo. La base enemiga. ¿Viste? En este instante los brutos están llevándose a tomar la carga. No importa. Los bombarderos están por atrás. Y los bombarderos van a terminar todos los edificios de defensa. Muy buena combinación. Si combinas como te digo los bombarderos con brutos. Te va a gustar. El problema como te dieron cuenta recién. Esos bombarderos mueren en un segundo. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Estoy tratando de robarme los recursos. Creo que ya los tengo todos. Robar lo que queda. Y después nos vamos a ir. Porque realmente lo único que estamos haciendo es saqueo. Saqueo más. Un poquito más. Y nos vamos. Perfecto. No importa. Queremos recursos. Eso es lo que estamos juntando. Y muchas veces te toca hacer eso. Te toca sacrificarte un poquitito para poder conseguir los recursos que necesitamos. Ok. En este instante ya estamos en condiciones de empezar a construir la letrina. No. Vamos a construir la letrina. Perfecto. Vamos a construir la letrina por acá. Para que los piratas puedan ir al baño. De hecho en el próximo episodio vamos a reorganizar la base. Ok. Porque esta base realmente no le he puesto mucha atención. Y aún así cuando ha jugado me ha respondido bastante bien. Le quiero organizar un poco más. Ya. Tengo los dos bunkers allá. Pero quiero organizar de mejor forma como la tengo con el otro. Con la cuenta en inglés. Ok. Eso la vamos a preparar en el próximo video. Vamos a hacer un ataque más. ¿Por qué no? Y vamos a ocupar Frankenbrunstenstein. Cuatro de estos. A ocupar también otro de estos. Un curandero. Cuestan bastante caros. Pero en realidad la idea es para verlos en axiomocotetar. No. No nos volvamos locos. Y voy a poner un montón de bucaneros. A ver si nos puede ayudar con los bucaneros esta vez. Y vámonos. Y ya. A atacar. ¿Qué es lo otro que voy a construir? Déjame recordarme antes que se me olvide. El faro le va a subir. Y es perfecto. El faro. A mejorar. Perfecto. Porque si subo el faro. Voy a poder mejorar el barco. Y voy a tener un poco más rango. Para poder explorar. Ok. Como te digo. La base la vamos a expandir. Y planificar mejor en el próximo video. Así que no se preocupen. Ok. Por ahora está funcionando bastante bien. Pero en realidad. Le falta mucha organización. Necesito poner los. Los contenedores de oro. Los contenedores de grog. En mejores posiciones. Pero bueno. Todavía como te digo. Mortero nivel 5. Me ayuda bastante para sobrevivir. Hasta ahora. Y vámonos a saquear a alguien. Se acabó. Mucho hablar. Mucho hablar. Y poco atacar. No está tan difícil tampoco. Está ese mortero ahí. Estos videos son para hacer como didácticas. Clases didácticas. De cómo preparar los ataques. Vamos a atacar. Vamos a venir. Oh no. Tengo que tener cuidado. Porque si no. Viste ese bruto se me fue en otro lado. Que no era lo que quería. Vamos a poner acá. Y por este lado vamos a poner los bucaneros. Los bucaneros también van a llevar su propio. Eso. Van a llevar su propio curandero. Y ahora voy a ocupar la habilidad especial. Para que se vuelvan locos. Modo Wolverine. Modo Lopes. No. Y así echamos abajo su edificio rápidamente. Si te das cuenta. Tienen dos curanderos de protección. Están durando más esos brutos. Que sí que actúan como brutos. Hay otro mortero. No lo vi. ¿Dónde está el otro mortero? ¿Dónde está el otro mortero? No lo veo. Hay uno o dos. Creo que hay uno. Bueno. Lo importante es que analices bien la base antes de atacar. Como te digo en este caso. Nos fue. Estamos robando bastantes recursos. Que es lo que necesitamos. No estoy buscando medallas. Ni subir mi rango pirata en este instante. Estamos preocupándonos de. Robar lo más posible. Ya. Lo vi bastante bien. Con esto voy a poder financiar otro ataque. No se preocupen mucho. De las del. Del rango pirata en el comienzo. Ok. Preocúpense de subir. Su base. Preparar su defensa y todo eso. Este ataque hubiera sido muchísimo más efectivo. Si éramos atacados por este lado probablemente. Creo que los cañones que tiene. Los cañones que tiene mi amigo. Son bastante elevados de nivel. Vamos a ver si alcanza. Lo roban un poquito más. Mientras ese bruto no muera. Está muy bien. Si ese bruto cae. Nos vamos todos para la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro astillero? Hay un astillero. Vamos para acá. Oh. Todavía tenemos. Ustedes están atacando el barco. Ahí está. Por eso está perdido. Ok. Ese cañón quizá lo podamos botar. Vamos a ver cómo funciona. Estamos todavía robando recursos. Eso. Quería que el bruto se fueran a cargar de eso. No. Brutito, brutito. Ayúdame. Si me ayuda de aquí vamos a pasar a robar el resto de los recursos. Por 45 minutos o segundos vamos a poder robar lo más que podamos. Perfecto. Muere, 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 muere. Tiene que odiar ese cañón. Ese cañón. Necesito que muera pronto. Creo que tengo un bucanero por acá también. ¿Sí? Tengo un bucanero aquí también robando. Perfecto. Y se cayó. Eso es exactamente lo que necesitamos. Ahora lo único que necesitamos es recurso. Y ahí tenemos hasta una estrellita. Que no lo estaba contemplando pero se dio. Eso. Bueno, ahora se ha enamorado un año estos tipos en destruir algo. Así que realmente no hay nada más que hacer. Más que robar recursos. Por eso lo tengo aquí. No, no estuvo malo. Porque los edificios de protección que tenían eran bastante decentes. Así que no fue tan malo lo que conseguimos. Muy bien. Tuvimos un episodio bastante ocupado de Plunder Pirates. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y poner en la zona de comentarios qué es lo que quieren ver. En el próximo episodio vamos a estar organizando un poquito más la base. Vamos a estar ocupando el bombardero y el curandero un poco más. Este día es The Game Hunter. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. 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 Chau.